El eclecticismo que nació en Grecia es de las tendencias filosóficas que más han influido y que más han arraigado inclusive en nuestra sociedad actual. Ser ecléctico significa coger lo mejor de cada cosa, no quedarse con algo parcial, sino buscar lo mejor de cada aspecto, de cada cosa de la vida, adaptado a uno mismo. Desde el mundo del fitness y el culturismo, donde llevo más de 30 años, os voy a transmitir todos mis conocimientos para que toda la gente que vea este canal saque el máximo de información. Ni mejores ni peores, diferentes. Os invitamos a nuestro canal para que descubráis y aprovechéis lo que mejor os va a vosotros. Ser eclécticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!